Y con nosotros nos acompaña el Director General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación y Audiovisual, Arturo Azcorra Saloña, al cual felicito ahora personalmente por su nombramiento y además me da mucho orgullo de profesión porque es compañero académico. El Secretario General del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, don Laureano Matas. La Vicesecretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Organización Médica Colegial, María Rosa Arroyo. Y el Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera, don Mario Lombán. Vamos a funcionar de la manera siguiente, si os les parece bien. Yo voy a plantear una serie de aspectos, una serie de cuestiones que consideramos que pueden ser relevantes. Y os voy a ir dando la palabra uno a otro para que tengamos todos una ronda en la cual podamos expresarnos. Voy a empezar por un aspecto que ha subrayado el Secretario de Estado y creo que además muy acertadamente porque es algo que está en boca de todo el mundo, no solo del sector sino también de los noticierios en general, que es los fondos del plan de recuperación. Evidentemente que son una oportunidad, pero desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿qué mecanismos creemos que tenemos que implementar y a qué dificultades nos podemos enfrentar a la hora de bajar a la realidad, de hacer realidad las iniciativas concretas de transformación digital usando específicamente estos fondos? Y voy a comenzar por ti, Arturo, señor director. Muy bien, pues muchas gracias. Emilio en remoto, los que estáis en remoto, ¿me oís? Bueno, pues lo primero agradecer al colegio, aquí representado por la decana y por un vocal y por otros miembros destacados, el haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí en el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Una pequeña aclaración, no quería interrumpir al secretario general Ulín Sao, he subido aquí porque me han indicado desde control que ya me tocaba, entonces, bueno, simplemente explicar esto. Y, bueno, pues contestando a tu pregunta, efectivamente el plan de recuperación tiene una parte importante de telecomunicaciones, lo que corresponde a esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Transformación Digital, a la que yo represento en este momento, en nombre del secretario de Estado, son 4.000 millones para el componente 15, que es el de conectividad, fundamentalmente 5G y otras medidas. Y luego tenemos 200 millones para el plan del Java audiovisual. Entonces, yo no creo que hay que hablar de dificultades, yo creo que hay que hablar de que es un reto, es decir, es un reto que implica que hay que coordinarse con el sector, hay que coordinarse con Bruselas, puesto que muchas de estas medidas están sujetas a la notificación de ayuda de Estado de la competencia, y también hay que coordinarse con las comunidades autónomas y, por supuesto, también con las entidades que representan a los usuarios, es decir, aquí tenemos que combinar lo que es el sector industrial, los usuarios, Bruselas y las comunidades. Pero yo creo que es algo que es perfectamente hable, son agentes que en este sector están muy bien coordinados, que llevamos ya un tiempo, el plan se ha presentado ya en Bruselas, como sabéis, que ha sido un hito muy importante, el Ministerio lo presentó la semana pasada, y ahora efectivamente toca ejecutar, y yo creo que es un reto, pero que es un reto que vamos a poder ejecutar tanto en tiempo, tenemos que ejecutar esos fondos en lo que queda de año 2021, más 2022 y 2023, pero yo creo que vamos a poder ejecutar con gran éxito, en el sentido que se van a inyectar en un momento muy necesario ahora, en general, en la economía y, desde luego, en el sector, que está teniendo una situación pues no la ideal, y que vamos a ejecutar con una visión de largo plazo, como se hizo en su día cuando llegaron los fondos estructurales de Europa, que entonces se construyeron infraestructuras más hardware, le voy a Víctor, que es ingeniero de caminos, entonces construimos el AVE y autopistas, y creo que era muy necesario en ese momento, y aeropuertos, y yo creo que en este momento hay infraestructuras físicas en España, está muy bien, y lo que toca son, digamos, infraestructuras digitales, y, por tanto, lo que tenemos que hacer es extender más todavía nuestra ya fantástica red de fibra óptica, que es una de las primeras del mundo, extender más la cobertura de 4G, ser de los primeros del mundo en penetración de 5G, el hub audiovisual, y, por tanto, en definitiva, infraestructuras digitales, y además proyectos de ley, que tenemos tres importantes proyectos de ley, la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, tenemos que reformar la LOT del 2014, tenemos que sacar la Ley de Ciberseguridad, que es una ley muy importante también, y, por tanto, los proyectos legislativos, como digo, son muy, muy relevantes dentro de lo que es esta actividad de esta legislatura. Muchas gracias, Arturo. Mucha razón tienes con eso de infraestructuras digitales, que luego volveremos. Voy a pasar ahora la palabra al Secretario General del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Laureano. Luego, me vais a permitir, luego no voy a repetir vuestros títulos, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Nos voy a llamar directamente por vuestro nombre. Laureano, por favor. Sí, pues, muchas gracias. Agradecido de compartir este momento con vosotros. Daros la enhorabuena a todos los ingenieros por este Día Mundial de las Telecomunicaciones, y por los 100 años que lleváis formando profesionales, de los que nos consta, que son de los mejores que hay en el mundo. Decana, muchas gracias por la invitación, y a todos los demás ahorro en la introducción. Quisiera compartir con vosotros nuestra experiencia desde el Consejo, siendo una de las partes que tiene que desarrollar y acompañar a la sociedad en los fondos europeos. Y para responder a la pregunta, ¿qué mecanismos debemos utilizar? Para nosotros es fundamental, primero, la formación de nuestros propios profesionales. Creo que el reto no está en atender las circunstancias, que sabemos que técnicamente todos nuestros profesionales están muy bien preparados, sino en la gestión de una normativa europea que se basa en una directiva muy exhaustiva, y que el cumplimiento de dicha normativa obliga a unos requisitos a los que quizás no estamos tan acostumbrados en la gestión de estas ayudas. sirva de recordatorio, por nuestra parte, la colaboración con el MITECO, con el Ministerio de Transformación Ecológica y con el IDAE, en el que hemos editado una guía para la ayuda en la rehabilitación integral energética de los edificios. Quizás el camino es formación, entender bien el vector que en este caso tenemos que sacar adelante, que es una de las patas fundamentales de los Fundos Next Generation y que supera el 20% del umbral de la Unión Europea, que en este caso se sitúa para España en un 33%. Muchas gracias, Laureano. Le voy a dar la palabra a la vicesecretaria del Consejo General de Colegio Oficial de Médicos. Rosa, por favor. Hola, buenos días a todos y felicidades. Felicidades a vosotros, a esos ingenieros de telecomunicaciones que tanto nos ayudáis y que estamos estableciendo ahora mismo unas colaboraciones muy importantes. Yo quería sobre todo, bueno, disculparme porque precisamente no tengo muy buena conectividad porque no he podido estar en un sitio adecuado, pero no tengo muy buena conectividad, pero yo quería tomar la palabra de Laureano. Efectivamente, nosotros es que en el aspecto formativo, tenemos unos hándicaps muy importantes. Esto sumando a la brecha digital de nuestros pacientes, como podéis comprender. Entonces, en nuestros aspectos, no solamente en lo que es nuestra profesión médica, sino que en el aspecto asistencial, donde ya tenemos un gran desarrollo de las... o habíamos tenido un gran desarrollo de la comunicación entre profesionales a través de las interconsultas y de la telemedicina, entre la atención primaria y especializada. Sin embargo, ahora nos enfrentamos con otro reto, que es el aspecto docente, las competencias digitales docentes, porque la formación ha pasado a hacerse casi en todo ese aspecto, y también en el aspecto de la investigación. Pero, sobre todo, tenemos un claro hándicap porque nos preocupa la brecha digital de nuestros pacientes, porque nosotros en la pandemia no hemos parado, sino que hemos trabajado más que antes y, además, hemos tenido que incorporar toda esta serie de tips que ya veníamos haciéndolo, porque la historia clínica electrónica se ha implementado en todo el territorio español, aunque adolece de la interoperabilidad que siempre hemos visto. Entonces, nosotros lo que necesitamos esencialmente es un apoyo muy importante de las instituciones. Nosotros como organización estamos con los profesionales y, llegados a este punto, lo que tenemos es que facilitarles la atención. No podemos ponerles más trabas, porque ahora mismo la transformación digital es inevitable, desde la firma electrónica de médico habilitado, médica habilitada, hasta los certificados médicos, todo lo que vamos a entrar de lleno en eso y necesitamos, sobre todo, mucho apoyo. Bueno, por supuesto, como he dicho, complementarnos y apoyarnos en otras profesiones y en otros consejos profesionales y, sobre todo, solicitar a la administración que atienda a las necesidades de los profesionales, porque realmente se necesita voluntad y se necesita motivación y que estemos escuchados. Eso era lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, Rosa. Ahora me voy, como ha dicho antes Arturo, a algo más hardware, al vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera. Mario, por favor, tu intervención. No te oímos. Esto es lo más repetido en la pandemia. Mario, estás muteado. Perdonad. Bueno, ¿me oís ahora? Perfectamente. En primer lugar, agradecer en nombre de la Asociación Española de la Carretera la invitación para estas jornadas y, bueno, en mi nombre, pues estoy encantado como colegiado del COIC, porque aunque me dedico a la carretera, pues soy ingeniero de telecomunicación. Entonces, bueno, desde la carretera y comparando con el resto de los sectores relacionados con la digitalización, la carretera hemos estado muy marcados por diferentes etapas en las últimas décadas en España. La primera década, como comentó el director general Arturo, por los fondos europeos, la carretera fue una de las grandes beneficiadas de los fondos europeos, pero, sin embargo, en los años posteriores de crisis económica, pues la carretera ha sido una de las grandes perjudicadas. Y, de hecho, tenemos un problema de financiación, de la conservación de la carretera. Y pensamos que ese puede ser uno de los problemas para que la carretera ayude a la transición digital y a la transición ecológica, porque es un elemento muy importante. Entonces, bueno, conscientes de estos, desde la Asociación Española de la Carretera, hemos liderado un proceso de análisis para entender cómo deberíamos de afrontarlo como macrosector. Y, para ello, pues hemos presentado un proyecto de carretera conectada, pues dentro del marco de la estrategia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte. Al final, este gran proyecto lo hemos presentado con un formato de PERTE, de proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, de modo que cumpliendo con todos los requisitos del programa Next Generation, pues podamos ayudar a la digitalización, conectividad y sostenibilidad de la carretera. No quiero extenderme, pero lo hemos estructurado en tres componentes. Carretera segura. Hablando de carretera, sigue siendo muy importante la seguridad. Más de mil personas mueren en España todos los años en la carretera. Otro de los programas de esa carretera es la carretera Smart, es decir, tenemos que incorporar todas las nuevas tecnologías a la carretera para tendremos ocasión de hablar a lo largo del coloquio, pero la carretera deja de ser una plataforma donde circulan los coches como para, como pasa a ser la superestructura que dará continuidad, o sea, posibilidades de uso al vehículo conectado y autónoma. Y desde luego una carretera integrada y eso integrado quiere decir pues integrado con el territorio, integrado con las diferentes administraciones. Para dar un dato muy cortito, pues este proyecto hablamos de una inversión en los próximos años proveniente de los fondos europeos que podría ser de 10.300 millones de euros y lo bueno de los trabajos en la carretera además es que podría ayudar a crear 290.000 empleos. Todas las inversiones en la carretera tienen un componente nacional muy importante y su implicación en la creación de empleo lo puede ser. Muchísimas gracias Mario. Vamos a irnos a otra cosa un poco específica también relacionada con lo que ha dicho Arturo en su primera intervención que son las infraestructuras digitales y en concreto el plan de conectividad que ha presentado este gobierno y que tiene medidas muy concretas. Algunas de las cuales es como por ejemplo la medida 14 sobre la mejora de la conectividad en los edificios. España tiene una historia de éxito con las ICT y creemos que se puede prolongar con esto pero con este nuevo plan pero tenemos muchos edificios que son pre-ICT y que a lo mejor se le podría aplicar todo esto este nuevo sistema este nuevo plan. en qué medidas creéis que pueden implementarse para el desarrollo este eje en esa parte pero también relacionado con lo que está diciendo Mario de sensorización y demás para poder tener una ciudad inteligente necesitamos un edificio inteligente y ahí está entrando algo nuevo que se llama el nodo IoT qué dificultades qué barreras creéis que podemos encontrarnos pero no sólo ya esto como un ejemplo sino en cada uno de vuestros ejes en cada uno de vuestros sectores de manera individual cuáles esas dificultades esas barreras y qué medidas podemos hacerlo para afrontarlo en este caso si no os importa voy a empezar por Mario porque además ha sido el último que has hablado pues perfecto yo creo que del ICT debemos de sacar una lección de historia de éxito y cuando una historia es de éxito debemos de intentar replicarla desde el año 1998 del famoso Real Decreto 1.998 y yo conozco esto no por mi papel en la carretera ahora sino porque en aquel momento estaba más implicado incluso con el colegio que fue un actor importantísimo en el desarrollo de la ICT entonces yo creo que fue un caso de éxito porque estableció medidas mínimas que no condicionaban las tecnologías posteriores el famoso tubos y que además Laureano como sabrás ha sido una colaboración entre ingenieros de telecomunicación y arquitectos los famosos tubos que en aquel momento a lo mejor no se sabían para qué iban a servir pero sirvieron para el gran caso de éxito que tenemos en España del desarrollo de fibra hasta el hogar donde ya se comentó antes por secretario de Estado tenemos un 80% de cobertura de cobertura de edificios caso de éxito que lo estamos viviendo yo que trabajo en una multinacional veo como nos conectamos desde los diferentes países y en España estamos en alta definición desde nuestras casas y en otros países pues se mueven se mueven con dificultades porque no tienen fibra entonces al final yo creo que debemos de seguir con el desarrollo de las redes de fibra que van sobre la ICT que lleguen a los edificios teniendo la fibra en el edificio va a ser muy fácil implementar todo esto y yo creo que lo debemos de ligar mucho a la rotura de la brecha territorial el poder llegar no condicionar a una zona por no tener conexiones digitales y aquí ya termino lo ligo con la carretera y pensemos que para la brecha territorial las redes de telecomunicación y la carretera y las buenas carreteras bien mantenidas son las mejores herramientas para romper esa brecha territorial Muchas gracias Mario Arturo Muy bien pues muchas gracias también lo primero me gustaría comentar antes de entrar en esta pregunta brevemente a los comentarios que han hecho tanto Rosa como Laureano sobre la formación que creo que es muy importante y como catedrático que soy de la Carlos III no puedo dejar de hacerlo creo que efectivamente en Teleco tenemos grandes profesionales y tenemos que estar muy satisfechos creo que también hay grandes profesionales en medicina y también en lo que es arquitectura creo que son dos profesiones en las que España tiene destacadas destacadas personas y creo que es importante destacar que tanto medicina como arquitectura tuvieron un tratamiento específico en la transposición de Bolonia en España y sin embargo las ingenierías y hablo en general no la tuvieron y creo que es muy correcto que arquitectura y medicina la tuviera primero porque son profesiones muy específicas segundo porque tenían un nivel de calidad que me atrevería a decir de élite y creo que en España teníamos una formación de ingeniería de élite y esa formación de élite se está resintiendo desde la transposición de la formación de Bolonia y creo que todas las escuelas y el colegio deberíamos continuar en conversaciones con el ministerio de universidades por supuesto para ver cómo podemos de alguna forma dentro de la regulación introducir reformas que contribuyen a que las ingenierías continuemos siendo profesiones de élite a nivel mundial y creo que algo nos hemos resentido cosa que es para mí muy preocupante puesto que la formación es esencial para cualquier país tanto a nivel económico como a nivel social respecto a las carreteras coincido al 100% con Mario las carreteras no he querido decir por si acaso lo aclaro que ya no haga falta invertir en carreteras solo que hace falta invertir de otra manera y estamos totalmente de acuerdo en la conservación y en la carretera conectada tenemos previsto contribuir a la cobertura de carreteras en cuanto a las internacionales a través de las infraestructuras de CEF del Connecting Euro Facility y en las carreteras rurales a través de la cobertura de los planes de conectividad rural y en las que no están en ninguno de los dos confiamos en que las operadoras las cubrirán probablemente dentro de sus planes ordinarios de cobertura porque probablemente sean de interés de alguna forma económico y no haya problema en que sean cubiertas y creemos en que las carreteras les podemos aportar desde Teleco y por supuesto las carreteras también nos aportan porque las carreteras a través de sus tendidos de canalizaciones pueden contribuir tanto a facilitar la penetración en el terreno rural como la cobertura a lo largo de las carreteras no solo de fibra sino también de cobertura móvil puesto que una de las necesidades de cobertura móvil por supuesto es tener conectividad de fibra y también energía y en algunos casos las carreteras nos pueden proporcionar energía cuando hay electrificación que es en una serie de los casos pero que las hay por tanto primero quería contestar a esto sin haberme entendido un poco contestando a lo que me preguntáis las ICT sin duda son un caso de éxito desde el decreto del 98 y queremos profundizar en ello no queremos quedarnos con eso y por eso queremos extenderlas a las viviendas que no estaban sujetas por obligación que son por desgracia muchas son 900.000 viviendas tenemos 250.000 viviendas normalmente más grandes también hay que decirlo o sea no son viviendas sino son edificios en régimen de propiedad horizontal por tanto en viviendas son más esta cifra es un poco engañosa hablo de direcciones postales entonces son 900.000 que parece que son más pero realmente tenemos datos de que son más pequeñas ¿vale? por tanto el mensaje es que todavía quedan una cantidad significativa sin cubrir y lo que vamos a hacer es no queremos obligarles sobre todo en tiempos de situación económica complicada lo que queremos es ayudarles y lo que vamos a hacer es un plan de financiación de aquellas comunidades que quieran voluntariamente incorporar iniciativas de desplegar instalaciones comunes de telecomunicaciones y queremos hacerlo en la medida en que Bruselas nos deje con una regulación lo más parecida posible a la de las ICTs digo en la medida en que nos dejen porque claro tenemos que cumplir con el código y con el espíritu de la nueva general de telecomunicaciones que aunque no está publicada pues ya tenemos borradores pero realmente nuestra voluntad como dirección general es que eso se haga lo más parecido posible en las mismas condiciones regulatorias a todos sus extremos incluyendo las garantías técnicas que tienen que ser validadas de una forma lo más parecida posible a como están las ICTs como digo no puedo garantizar hasta donde vamos a llegar porque por otro lado pues hay otros agentes que consideran que hay que liberalizar pero nuestra visión es clara y nuestro argumento es claro esto ha sido una iniciativa de éxito y eso tiene que estar garantizado no se puede hacer de cualquier forma como se hace en primer lugar en cualquier construcción que tiene que ir avalada por supuesto y en este caso avalada por especialistas en ese elemento de construcción respecto al nodo IOT creemos que puede ser un aspecto en el que España sea pionera pionera ha sido España en muchos elementos de telecomunicaciones el otro día un estudiante de doctorado mío estábamos hablando de un tema y le dije esto es como X25 y él muy prudente no dijo nada pero le noté en la cara que no sabía lo que estaba hablando le dije tú X25 sabes has oído hablar y me dijo que no había de hablar le pregunté a la gente si había de hablar de ATM y me dijo que tampoco entonces me sentí muy viejo yo creo que no es que yo sea viejo sino que nuestro sector es enormemente dinámico y eso es buenísimo somos un sector muy innovador y nos queda mucha innovación y España ha sido puntera en X25 como sabéis montamos una de las primeras redes de conmutación de paquetes del mundo públicas con X25 con tecnología española igual que montamos de los primeros sistemas de vídeo por internet el primer sistema de acceso a internet por red telefónica nacional que fue Infobia y puede subir con una larga serie de cosas y creo que en el nodo IOT podemos volver a ser punteros hablabas tú también de dificultades yo también prefiero hablar de retos esto es más un reto el nodo IOT es un reto lo hemos presentado Bruselas en Bruselas nos queda un trabajo todavía importante porque es algo muy nuevo que no se entiende y por tanto tenemos que hacer una labor de explicación y de presentación a muchos niveles no solo a nivel de Bruselas creemos firmemente que es muy importante el nodo IOT y estamos firmemente decididos a impulsarlo a impulsarlo tanto a nivel regulatorio como a nivel de como digo facilitar o sea es regular y exigir que se haga de determinadas maneras pero también fomentarlo mucho y aquí nos falta como digo una labor de explicación que me gustaría pedir a todo el sector que colabore porque entre todos tenemos que explicar lo que es esto que es realmente muy importante y creo que España podría volver a ser puntera y pionera en la utilización de las telecomunicaciones de forma masiva para mejorar a la sociedad y a la economía esto no solo es de telecomunicaciones es de ahorro de aguas de ahorro energético es de que los ciudadanos tengan mejores servicios de una forma más ovogeas servicios de seguridad muchas cosas pueden ser habilitadas por el nodo IOT muchísimas gracias Arturo antes de dar la palabra a la urbano la verdad como compañero tuyo de la academia suscribo y apoyo cada una de las palabras que has dicho con respecto al título de ingeniería de telecomunicación y no diré el daño pero si lo que se ha visto afectado por una interpretación o una implantación de aquella manera del plan Bolonia también te digo que si nuestro sector es dinámico pero es que tú y yo ya vamos para mayores Laureano todo este tema del nodo IOT a ti te toca muy de cerca bueno yo quisiera señalar las palabras del secretario de Estado cuando ha hablado de conectividad inclusiva yo entiendo que esa conectividad inclusiva especialmente se ha hecho en este año a través de los edificios en los que vivíamos y que no estaban preparados supuestamente para aceptar el reto de convertir nuestras viviendas a su vez en nuestros centros de trabajo ahora lo entendemos lo comprendemos y lo vivimos con total naturalidad pero pero cuando se inició el estado de alarma inicial del año pasado ninguno pensábamos que íbamos a estar en nuestras casas tanto tiempo y que nuestras redes iban a tener que soportar esta tensión yo me gusta también hablar de retos de oportunidades más que de dificultades y donde yo quisiera y veo que hay una sinergia importante es en la utilización de los edificios y de estos nodos a través de la integración con los sistemas activos y pasivos de los edificios es el momento en el que debemos conocer cómo se comporta nuestro edificio qué energía necesitamos qué energía podemos compartir y qué gestión podemos hacer de la misma es decir el uso racional adaptado al usuario de la energía y por qué no también de los datos llega el momento en el que los podemos compartir entre todos y no de manera individualizada creo que ahí hay oportunidades entre nuestras profesiones y siempre a través de los edificios evidentemente a través de redes 5G que para mí me resulta un poco más inaccesible en cuanto a conocimiento porque no forman parte de la materia a la que nos dedicamos muchas gracias Laureano y Rosa desde un punto de vista de médico que es seguramente en nuestro país una de las aplicaciones más concretas y más importantes un edificio conectado un sistema inteligente una sensorización como la que se propone ¿os verdaderamente os facilita la tarea? Sí es que yo os estoy escuchando es admirable por supuesto todo el desarrollo de las telecomunicaciones pero claro quería que bajar es conmigo un poquito a la arena porque nosotros vamos desde la inteligencia artificial aplicada sobre todo al diagnóstico incluso al privado porque va a ser imposible atender a la población y estoy hablando de salud global pasando por las APPs de rastreo que no han tenido de una ciudad de éxito pero todos hemos intentado colaborar me paro también en el 5G aplicado a los quirófanos inteligentes por supuesto a las telecomunicaciones como ya el ejército lleva utilizando mucho tiempo pero la simulación por ejemplo para el aprendizaje de nuestros residentes quirúrgicos para que puedan tener una destreza antes de empezar a trabajar sobre los pacientes creo que también tengo que ir a esa otra parte que tanto nos afecta y a vosotros también porque todos vamos a ser pacientes en algún momento pero quiero hablar de la conectividad también en las zonas rurales que es el problema que tenemos porque incluso donde trabajamos en los hospitales tenemos bueno como sabéis tenemos demoras por problemas con la red y todo eso y sobre todo también quería destacar algo muy importante que era la historia o sea la historia del paciente los datos no solamente los datos sanitarios globales sino también como con la movilidad de los pacientes con la atención transronteriza con ahora por ejemplo las vacunas las dosis separadas todo eso como necesitamos que todo el reto que todo el esfuerzo que estáis haciendo los demás necesitamos que eso tenga una aplicabilidad digamos racional porque todo no se puede hacer a la vez entonces bueno ya que la administración nos escucha y es fantástico para nosotros que se entienda que debemos ir implementando las cosas que más nos afectan en la parte práctica que vamos a hacer el esfuerzo pero que tenemos que ir condicionando esas digamos esas partidas o esas actuaciones a lo que va a ir mejorando el estado global de nuestra salud y de toda la población muchas gracias Rosa por bajarnos un poco también al down to the facts de muchas veces de las cosas para lo que tenemos que aplicar las telecomunicaciones en esta parte de irnos un poco también a bajo nivel hemos experimentado que en el desarrollo de la nueva tecnología siempre la sociedad tiene algunos problemas a la hora de captarlo y uno de esos problemas graves a la hora de captarlo son los temas relacionados con la seguridad y lo hemos visto Arturo y yo que trabajamos en temas de 5G en temas pues la preocupación de la sociedad sobre la seguridad tanto física como la ciberseguridad de hecho hay una futura ley sobre ciberseguridad y 5G ya os digo es un ejemplo concreto en vuestros casos concretos y no hablando solo de ciberseguridad de la información sino también de otros aspectos que pueden ser laterales a ello ¿cómo estamos viviendo la transformación digital en cada uno de estos sectores? Rosa me gustaría empezar por ti porque la parte de seguridad tanto de datos como la seguridad física de los pacientes es muy importante Sí efectivamente hemos tenido vamos a ver la telemedicina no se entiende como levantar el teléfono y llamar a un paciente eso obviamente es algo que debemos de entender que no estamos hablando de eso ya está superado pero sí que hemos tenido problemas en dos aspectos uno es que las plataformas asistenciales que se han desarrollado en determinados medios en unas comunidades autónomas o en unos sistemas autonómicos de salud más que en otros esas plataformas tienen que tienen que estar absolutamente adecuadas a una identificación y a una seguridad del paciente sabemos con quién estamos hablando si están en las condiciones idóneas para escucharnos si está entendiendo nuestro mensaje y sobre todo que eso también es muy importante es si la persona que le está atendiendo es un médico o una médica colegiada habilitada para nosotros ese aspecto de la seguridad es fundamental porque como bien sabéis con la globalización y también esa especie de relajación en las en las esa relajación no ese marco legal que no está todavía cerrado en torno al profesional y al paciente en el ámbito de la telemedicina o de la teleasistencia diría yo pues hay que controlarlo mucho más de lo que está sucediendo ahora porque no todos los estamos viendo que no todas las plataformas asistenciales tienen identificados perfectamente al profesional que sabe que eso es fundamental a todas luces para nosotros y luego en el aspecto de la ciberseguridad como no como bien sabéis la receta médica electrónica privada esto ha ocasionado que haya unas medidas de control muy importantes pero aún así tiene que seguir controlándose y tiene que seguir implementándose las mejores condiciones de calidad y de seguridad la receta médica el certificado médico electrónico todas esas cosas son fundamentales entonces para nosotros ese aspecto de la ciberseguridad es fundamental unido además a nuestro marco deontológico que se ha tenido que adaptar en este contexto sindémico no ya pandémico sino sindémico muchas gracias rosa me acabas de meter miedo con esto de médicos no colegiados mario te doy a turno para que me metas miedo no bueno no 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 quiero meter miedo pero bueno un poco ligando con la con el comentario de arturo del director general creo que va a ser importante el papel de la cartera no metiendo miedo pero sí siendo muy exigente con las necesidades tanto de de comunicación en el caso del 5G está claro que el vehículo autónomo y conectado va a ser una de las grandes aplicaciones que tienen del desarrollo del 5G como de la ciberseguridad no debemos de caer en la tentación de hablar de vehículo conectado autónomo y pensar en muchísimos años en ciencia ficción el vehículo el vehículo el vehículo conectado es una realidad ahora y además se une a todo a todos los elementos de ayuda a la de ayuda a la conducción que vienen implementados obligatoriamente por la directiva europea entonces conociendo esto de las exigencias que vamos a tener de comunicación y de seguridad de seguridad por supuesto en temas de seguridad en comunicación pues la baja latencia del 5G la capacidad de comunicación etcétera todo esto lo hemos incluido desde la asociación española carretera en nuestro proyecto de vehículo conectado perdón de carreteras conectadas esta esta comunicación y esta ciberseguridad será la que dará elementos para poder aplicar ya tecnologías de inteligencia artificial etcétera en la en la ayuda en la ayuda a la conducción y sobre todo pensando en que como tú comentabas y para no querer meter miedo cada vez que vamos en un vehículo nos estamos jugando la vida y entonces tendremos que hablar de diferentes niveles de comunicación y de redundancia incluyendo el equipamiento vial actual la señalización etcétera es decir necesitaremos una comunicación 5G con una cobertura que esperemos que sea que sea máxima por las necesidades que van a tener la carretera de los vehículos autónomos una comunicación de vehículo a todo digamos vehículo con vehículo y vehículo con infraestructura que eso incluye por supuesto aplicaciones que están trabajando muchas empresas Dege Computing es decir de no depender de servidores que están lejos que pueden caer una comunicación sino que van a estar próximos al vehículo para poder dar esa respuesta inmediata a los incidentes o accidentes que puedan ocurrir en la carretera en definitiva pensamos que el sector viario y esa es nuestra propuesta en el proyecto de carreteras conectadas puede ser un tractor del desarrollo tanto de las comunicaciones 5G como de la ciberseguridad Muchísimas gracias le doy la palabra Arturo por favor Muy bien pues muchas gracias se han comentado algunos temas que también me gustaría valorar en cuanto a la cualificación de los profesionales que trabajen en la medicina no es una competencia de nuestra Secretaría de Estado ni la Dirección General en absoluto por tanto tendrán que ser los departamentos ministeriales correspondientes los que tengan que regular puedo dar mi opinión muy personal que creo que compartirán todos los aquí presentes que es bien creo que España es un país absolutamente puntero tanto en la formación de sus profesionales en vez de la medicina no son los médicos que también sino en la enfermería nuestras enfermeras son demandadísimas y súper valoradas en otros sistemas sanitarios los ayudantes técnicos sanitarios en fin los auxiliares de enfermería clarísimamente y quiero creer que en España creo que tenemos una regulación muy clara y muy adecuada o sea sin ser sobre exigente pero tampoco en ningún momento relajando creo que tenemos que mantenerla España es de los relativamente pocos países del mundo por ejemplo que en sus ambulancias van médicos muchísimos países van paramédicos eso de paramédicos suena muy bien pero en muchísimos casos ni siquiera son tienen formación a TDS les han dado unos cursos de primeros auxilios y es una formación no ya de un médico sino muy 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 básica yo creo que en España tenemos que mantener eso en la medida en que se pueda que entendemos que es un gran esfuerzo y por supuesto es lo que puede opinar como ciudadano más que de otra manera en ese sentido porque no corresponde a este departamento ministerial en cuanto a la interoperabilidad que mencionaba también Rosa nuestra competencia son las infraestructuras digitales ahí creo que hemos garantizado sin ningún problema y que continuaremos garantizando la interoperabilidad de las infraestructuras cuando llevamos a las aplicaciones y servicios como en la receta electrónica es competencia de la Secretaría General de Administración Electrónica y en parte de las comunidades autónomas en concreto en la receta electrónica hay un sistema por autonomía menos algunas autonomías que tienen más de uno no siempre 100% interoperabilidad bien comparto que esto es absolutamente necesario y sin la receta electrónica es muy importante los sistemas de telemedicina en sí mismos es decir los de prestación sanitaria yo creo que debería ser casi imprescindible y tendremos que ver como podemos hacer el máximo esfuerzo cada unidad en la medida que pueda nuestra competencia como he indicado son las infraestructuras y ahí sin duda lo haremos comentaba también Mario en cuanto al vehículo no hablando ya de la carretera como infraestructura sino como vehículo creo que hay clarísimamente esa doble vertiente una cosa es la carretera conectada y otra cosa es el vehículo conectado están muy relacionadas pero son distintas creemos que el vehículo conectado para nada desde el futuro el vehículo conectado es ya mismo ya tenemos vehículos conectados de forma creciente lo siguiente va a ser el vehículo autónomo el vehículo autónomo no conectado autónomo de verdad es decir se conduce a sí mismo sin necesidad de conexión de la red puede tener por supuesto un apoyo de conexión de red pero no la necesita y lo tercero que llegará es el vehículo conectado perdón el vehículo conducido desde la red no localmente sino conducido desde la red sobre todo en terrenos urbanos y eso no va a tardar tanto no va a tardar tanto en ninguna de las dos cosas el vehículo autónomo en grandes carreteras típicamente en sectores en servicios profesionales es decir el transporte llegará primero y eso servirá por un lado de garantizar que eso es seguro y segundo de una labor de aprendizaje para poder llevarlo a las zonas urbanas en los turismos y eso va a llegar y ahí el compromiso de apoyarlo vía infraestructuras de conectividad tanto vehículo a infraestructura como vehículo a vehículo es muy importante tenemos que pulir un poquito ahí a nivel europeo el 5G respecto al al G5 a ver qué tecnologías se utilizan y cuáles son las mejores y cómo podemos secuenciarlo que ha habido algunos debates pero estoy convencido que eso se resolverá bien respecto a la ciber ahí se hablamos de la seguridad física hay dos aspectos uno es la seguridad física como requisito para la ciberseguridad eso es esencial pero claramente no es el talón de Aquiles es decir si la seguridad física se compromete y hay acceso físico a los sistemas típicamente garantizar la ciber es muy difícil en el momento en que en un sistema hay acceso físico se complica enormemente vale entonces es muy complicado no es imposible tenemos sistemas de comunicación cuántica que garantizan extremo a extremo independientemente de lo que haya por el camino pero se complica mucho en el momento que hay man in the middle incluso con comunicaciones cuánticas es muy difícil y si ya hay man in the note pues ya ni te cuento entonces bien pero eso no es el talón de Aquiles clarísimamente garantizar la seguridad física ya el acceso físico es una enorme barrera tú tienes que tener personas físicas en el terreno realmente estamos viendo que la ciberseguridad no es algo de estados que también es decir de agentes de estados que estén realizando ataques que sea comprobado en mayor o menor medida sino también de organizaciones criminales y también de individuos que tienen más conocimiento que sentido común todas las universidades pues tenemos problemas con los alumnos que tienen más conocimientos técnicos que conocimientos comunes y hacen cosas a nosotros nos pasan cosas ahí de todo que te ponen porro en fin como es posible se cambian las notas muy pocas veces pero pasa es decir a los tres niveles y ninguno de los tres puede ser ignorado y esto es un problema muy real no hablemos ya de los temas de ciberdefensa que Estados Unidos está hablando también que es el siguiente paso a la ciberseguridad que es una cuestión de defensa nacional por tanto el máximo interés en la ciberdefensa y entro al segundo aspecto que es la ciberseguridad como paso previo a la seguridad física y es que en la medida en que llegamos a los sistemas ciberfísicos que están implantándose de forma creciente la ciberseguridad compromete la seguridad física y eso es una cosa de hoy los airbuses vuelan cibernéticamente muchos metros del mundo están controlados por ordenador desde hace muchos años no es una cosa nueva y es creciente en la T4 pues en la lanzadera entre la T4 y la T4S está controlada por ordenador no hablemos de todos los ascensores porque ahora la gente se asusta en algunos casos de los metros y yo siempre les digo que el ascensor antes había un ascensorista lo vemos en las películas pero los ascensores son automáticos y la gente no le dan miedo y ahora le hablas de que el metro de Madrid lo va a controlar un ordenador y se asusta y de pronto por Dios no sube andando las escaleras es importante hacer una labor de concienciación es decir toda esta cosa de los ciberfísicos que hay gente que lo ve como algo muy peligroso esto lleva años los ascensores son un ejemplo de muchos va a venir mucho más y por tanto tenemos que garantizar esa seguridad la gente el ascensor no está conectado perdona pero sí muchas de las grandes empresas tienen los ascensores conectados y hacen multitud de tareas de supervisión de actuaciones remotas o sea que los ascensores sí están conectados en una medida relativamente importante no online no están controlados desde la red pero la mayoría permiten actualizaciones software la mayoría en una serie de casos no voy a decir la mayoría tampoco por tanto la ciberseguridad cobra una labor muy importante la Unión Europea está muy concienciada sabéis que estamos ahora realizando la directiva NIS 2 que va a incluir con más fuerza las telecomunicaciones que la NIS 1 no la incluía con tanta con tanta fuerza y estamos ahí en contacto con la Comisión Europea y es muy importante y también tenemos la ley española que estamos ahora mismo desarrollando de ciberseguridad y es esencial el ejemplo del oleoducto en Estados Unidos en este caso no era un problema de riesgo de vidas pero cuando entra la seguridad física entra un problema de riesgo de vidas humanas allí era un problema económico enorme pero nos quedamos en el problema económico creo que clarísimamente y enlazo con la intervención inicial que siempre hemos dicho nosotros y nosotras que las telecomunicaciones son muy importantes pero afortunadamente la sociedad ahora se ha dado cuenta son importantes tanto para el general de la socioeconomía porque son importantes para la seguridad para la sanidad para el transporte para la energía y ahora empiezan a tener ya componente de seguridad física es decir para garantizar la seguridad de las personas por lo tanto es muy importante meter yo no soy nada partidario los que me conocéis de una sobre regulación o sea yo creo que hay que tender a regular lo mínimo pero hay que regular hay que regular porque los mercados desregulados no son mercados libres los mercados totalmente desregulados no son mercados libres hay que regular lo mínimo lo mínimo 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 pero algo hay que hacer y desde luego en ciberseguridad no se puede siempre confiar en que los agentes van a querer en otras infraestructuras se ha visto como al liberalizarse en concreto transportes ferroviarios hay casos en que se ha visto como la liberalización redujo las inversiones en seguridad y creo que tiene que ir esa libertad de los mercados que sin duda soy super partidario tanto como director general como en general la Secretaría de Estado y el Ministerio por una regulación de ciertos aspectos una regulación de mínimos y la ciberseguridad sin duda tiene que ser así hay que establecer cuáles son los baremos y los agentes que tienen que certificar los niveles de seguridad y eso hay que tomárselo muy muy en serio y hay que como digo hacer una regulación muy adecuada de mínimos pero que garantice los niveles en cada actividad porque no es lo mismo evidentemente ciertas cosas ver el Netflix nos quedamos sin Netflix pues no debería haber dicho ninguna marca perdonarme nos quedamos sin televisión por internet pues es muy es muy triste pero no podemos comparar con esos niveles que hay indicando no es lo mismo eso que no tener el oleoducto que accedan a tus datos médicos que tienen que ser súper confidenciales que se ponga en riesgo por supuesto la integridad física de los ciudadanos muchas gracias Arturo muy de acuerdo además con que tiene que existir una cierta regulación que permita trabajar al mercado pero tiene que existir una parte Laureano que te van a cerrar los ascensores conectados que me tienes que decir a ello la verdad que es muy apasionante como arquitectos siempre estamos acostumbrados a estudiar otro tipo de seguridades atendemos la seguridad estructural de los edificios la seguridad por habitabilidad o por salud de los usuarios pero este tipo de seguridad se nos queda un poco al margen de lo que son nuestras responsabilidades profesionales aún así yo quisiera advertir algunas circunstancias ahora tenemos edificios conectados los que no estarán conectados gracias a las ayudas del fondo europeo y vamos a vivir en un mundo cada vez más digitalizado para nosotros ya no hablo como profesional sino como usuario final oigo hablar de tecnologías 5G del protocolo IFTT KNX del internet de las cosas ¿qué uso estamos haciendo de estas cuestiones? ¿cómo nos afecta? y aquí yo permitidme hacer un guiño y devolver la pregunta con otra pregunta puede ser que los ingenieros de telecomunicaciones seáis los traductores a la sociedad de estas cuestiones seáis los que nos traduzcáis el arameo al latín y os entendamos y ayudéis a los profesionales que nos dedicamos a la construcción para que estas cuestiones se integren de una manera igual que la abundancia segura a lo mejor soy andaluz pero le respondo la pregunta a la gallega muchas gracias lo que quería decir con lo de los ascensores es que la gente muchas veces ante una nueva tecnología tiene unos ciertos medios de una cosa que ya está plasmada desde hace muchísimos años y de hecho ni siquiera yo mismo había pensado en el tema de los ascensores hasta que tú mismo lo has reflejado y yo creo que sí que tenemos que ser los profetas a la hora de establecer la difusión adecuada y correcta de estas cosas hacia la sociedad me gustaría para cerrar para no irnos mucho más fuera del tiempo que ya nos estamos yendo un pequeño brete pero muy amable es decir al final tenemos aquí a miembros sectoriales y tenemos a la administración y me gustaría empezar por los miembros sectoriales diciendo que para poder implantar esta transformación digital qué le pedís vosotros a la administración pero también al revés es decir qué es lo que necesita la administración de vosotros como entidades sectoriales de vuestros asociados del sector productivo para poder llevar a cabo esta transformación digital y si no te importa Arturo como eres aquí el Minority Report dentro de los tres te dejo para el último empezamos Laureano por favor bueno pues yo creo que la cuestión es qué pediría si es la carta a los leyes magos a la administración y ahora que el secretario de Estado ha estado y nos escuchará y también el director general yo pediría la simplificación de los procesos administrativos y la menor burocracia posible y para intentar ganar agilidad y sobre todo resultados inmediatos digamos que la concesión de las subvenciones de las ayudas que gestionamos se va a dar de una manera rápida pedimos también ayudas en la formación a los profesionales sobre todo en la gestión de las ayudas y algo que ya ha salido aquí en el debate es favorecer la digitalización de la España rural hablamos mucho de volver al campo pero nos preguntamos cómo entonces ese cómo debe ir acompañado de esa agilización y de esa simplificación que al principio decíamos y qué ofrecemos nosotros pues nosotros ofrecemos yo creo que todos colaboración en la gestión y entendimiento en la precisión de la directiva europea para hacerla rápida y ágil por intervención de nuestros profesionales Muchas gracias Laureano Rosa tu turno por favor Sí bueno yo creo que Laureano lo ha clavado o sea exactamente estamos así yo quiero decir que la organización médica colegial está haciendo un esfuerzo tremendo en la transformación digital de la organización un esfuerzo tremendo económico y de recursos humanos también como comprenderéis no siempre es bien aceptado por nuestros profesionales porque le complica mucho la vida pero tenemos que estar en ello tenemos que seguir insistiendo hacemos efectivamente no solo formación también de fusión simplificar los procesos ayudarnos es lo que le pediría a la administración contar con nosotros contar efectivamente con nosotros es decir formar parte de los grupos de trabajo plantear el aspecto más práctico de todo eso que se va a implementar porque nosotros además de todo lo que nos tenemos que incorporar y por hacer una broma vamos a tener que tratar las adiciones al 5G porque va a haber unas nuevas patologías derivadas de todo esto que vienen dados entre toda la población porque los que no somos nativos digitales pero estamos en el intermedio todavía podemos asumirlos por imaginaros nuestros compañeros que están o compañeras que están más avanzadas o por supuesto nuestros propios pacientes entonces bueno pues un poquito de humanizar esta parte nosotros no podemos perder ese aspecto de la relación médico-paciente y la humanización porque mucho de nuestra actividad es escuchar y mirar al paciente que comprenda también la administración el esfuerzo que hacemos en repartir ese tiempo entre mirar al paciente y mirar a los dispositivos en los dispositivos aprendemos con los dispositivos tratamos estamos continuamente abducidos por los dispositivos entonces bueno pues que no se convierta en una distopía tampoco que valoremos ese aspecto humano que no podemos olvidar y yo soy un poco la que más lo tiene que poner en este foro y gracias a todos por supuesto por la colaboración necesaria entre todos Muchas gracias Rosa Mario Bueno desde la carretera lo que pedimos es amplitud de miras de las administraciones lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las carreteras son propias de las administraciones de la administración general del estado de las comunidades autónomas de las diputaciones cabildos ayuntamientos entonces se gestionaban las carreteras de un modo muy tradicional a largo de proyectos concursos etcétera es decir desde que se pensaba una carretera hasta que se implementaban pasaban muchos años necesitamos cambiar esa mentalidad cambiar la mentalidad también en cómo se mantienen las carreteras porque ahora lo que vamos a tener es sistemas que como se ha reflejado a lo largo de lo que hemos hablado a lo largo de toda la mesa redonda pues cambian continuamente entonces al final lo que necesitamos es esa apertura de miras porque de lo que estamos hablando es de que la nueva tecnología las telecomunicaciones van a llegar van a ayudar a llegar al objetivo de sistema seguro sabéis que es un objetivo que bueno que pretende reducir el número de muertes en el año a la mitad en el año 2030 y llegar a cero víctimas en el año en el año 2050 entonces si no cambiamos la mentalidad si desde la política no se cambia la mentalidad en cómo se gestionan este tipo de proyectos incluyendo el incluir incluir la carretera verde segura y conectada dentro de los fondos de Next Generation pues va a ser complicado que podamos que podamos que podamos desde la carretera ayudar a lograr a lograr estos objetivos en cualquier caso como Asociación Española de la Carretera que agrupamos no solo a empresas sino también a la administración pública pues intentamos liderar esos cambios en el sector para poder para poder para poder por parte de la carretera colaborar en el gran desafío que tenemos como país ahora posterior al COVID y bueno pues nada muchas gracias por nuestra parte y te doy el turno Arturo para defenderte muy bien no en absoluto te agradezco un poco la matización de la pregunta no nos ponéis en ningún brete la Secretaría de Estado y no nos tenemos que defender porque estamos absolutamente todos del mismo lado y creo que muy alineados lo primero que a mí me gustaría es felicitar al colegio por el formato de la mesa creo que con excesiva frecuencia los ingenieros de teleco y los ingenieros en general somos un poquitín autistas no mucho pero un poquitín y tendemos a relacionarnos demasiado entre nosotros creo que es fundamental en todas las ingenierías y en telecomunicación en particular que es muy horizontal que compartamos con otros sectores su visión de nosotros y nosotros la de ellos por tanto me ha encantado que ellas representan desde carreteras de arquitectos y del colegio de médicos aquí en esta mesa redonda y creo que es algo que debemos repetir y hacerlo habitual mucho más entonces empiezo por la primera pregunta de la anterior no quiero extenderme que se quedamos mal pero creo que es importante la primera pregunta de la anterior ronda que es la difusión que ha comentado Laureano por supuesto asumimos nuestra cuota aparte me comentan compañeros de otras ingenierías que los de teleco como que somos incómodos porque todo lo que hablamos es con acrónimos y tienen razón es decir en otras ingenierías hay una naturaleza más física si te dicen lo que es un tirante o un pilar o un vano o una viga pues es como más intuitivo no quiero decir sea más fácil cuidado en absoluto no quiero de ninguna forma cuestionar ni que no parezca esto pero sí creo que convendremos que es más intuitivo nosotros hablamos con las enormemente abstractas y les ponemos nombres qué es un spooler pues es que es muy difícil de explicar qué es un semáforo en términos telemáticos es muy complicado de explicar qué es eso o sea qué es una tabla de índices qué es indexar es un poco más fácil pero qué son las criptomonedas bien difícil de explicar porque tienes que empezar hablando de claves públicas que así mismo tampoco es tan sencillo es decir que es la simetría de las funciones es decir entonces no es malintencionado ni que nos queramos parapetar detrás es así o sea son cosas muy abstractas no tiene ningún nombre físico le pones un acrónimo como es un spooler y se tiene que saber lo que es un spooler entonces no puedes es multiplexar es un poquitín más entendible pero es así o sea entonces asumimos nuestra cuota aparte pero de verdad nos gustaría hacerlo juntos porque es esencial que desde otros sectores sociales desde la energía desde la sanidad se haga juntos entonces nuestra mejor disposición pero nos gustaría que lo hagamos juntos y voy ahora a ponernos en un brete que no es en absoluto ponernos en un brete la simplificación o sea aquí es posible que me digáis que estamos echando balones fuera pero yo creo que es así y creo que en Europa continental tenemos que mejorar no es que tengamos un problema pero creo que tenemos que mejorar espero que sea algún compañero jurista yo la trato mucho con juristas porque en la Carlos III tenemos derecho y es súper interesante hablar con otras áreas tenemos un curso derecho en las telecomunicaciones interactúas aunque inicialmente parece muy lejano luego no es tan lejano Europa continental tiene un modelo jurista sobre todo muy vinculado al derecho romano que es regulación ex ante que iba muy bien para Roma es decir cuando tú regulabas para cosas que duraban 500 años y que eran pues bastante claras físicas y que no cambiaban mucho pues ponías todo en un libro muy gordo estaba todo perfectamente previsto perfectamente estudiado perfectamente regulado y un sistema muy bueno y muy homogéneo y muy garantista pero cuando estamos en un mundo que cambia mensualmente cualquiera que esté aquí en las empresas en todos los sectores no solo en el nuestro pero en el nuestro particularmente o sea las empresas se fusionan se dividen hay sectores que mueren porque hay sectores enteros de la economía que la tecnología los hace inservibles y nuevos negocios que no pensábamos que existen Google pasó de ser una compañía inexistente a ser la primera compañía en capitalización bursátil del mundo Cisco pasó de ser una pequeña compañía que los grandes compañías con infraestructuras físicas no voy a dar más nombres ah sí estos chicos también llegó a ser la compañía con más capitalización bursátil del mundo y ahora mismo las grandes empresas no son aquellas que tienen infraestructuras físicas sino son las que tienen conocimiento antes las compañías tenían barcos una naviera una compañía de hoteles tenía pues muchos hoteles ahora las compañías que gestionan alojamientos o que hacen transporte algunas no tienen ninguno o muy pocos vehículos y no tienen ninguno o muy pocos apartamentos cito dos sectores que me han venido a la cabeza pero puedo continuar por muchos de ellos por tanto en sectores tan dinámicos creo que Europa tiene que reflexionar insisto los juristas probablemente no estén de acuerdo con los ingenieros ya que sabréis vosotros pero yo creo que de esto si sabemos algo que es algo muy abstracto que es de que el modelo jurídico tiene que evolucionar un poco a algo más de regulación ex post y algo menos de regulación ex ante y confiar más en el criterio de los tribunales esto supone evidentemente un cierto desplazamiento entre los poderes del Estado y desplazar algo del poder legislativo al poder judicial porque la regulación es post tienes que confiar en que tus jueces van a hacer unas interpretaciones buenas de una regulación más en base a principios que a un listado detallado de casos jurídicos concretos que te obliga a prever ex ante casos que a veces no se producen y se te van a olvidar casos que se producen que no habías previsto por tanto yo creo que eso hay que hacerlo y tender a una regulación un poco más en base a principios ex ante en lugar de a casos detallados lo que obliga a una mayor interpretación del sistema judicial y habla absolutamente en todos los sectores sinceramente y creo que es una pequeña debilidad de la economía europea que nos pensamos en otros temas nuestro mercado fragmentado que también pero esto yo veo que se menciona poco y creo que grandes economistas han hablado de estos aspectos a que no es un invento mío sino que creo que hay que reflexionar y lo comparto o sea creo que necesitamos una regulación y luego la administración la implementación de la regulación también tiene que hacerlo no solo es la regulación sino la aplicación de la regulación en ese sentido creo que hay una noticia estupenda que este gobierno es la primera vez que tenemos un ministerio que tiene transformación digital en el nombre del ministerio y la primera vez que tenemos no una sino dos secretarías de estado que tienen transformación digital hemos tenido secretaría de estado la SETSI tradicionalmente o sea que hace tiempo que hemos tenido la secretaría de estado ya con social información porque esto no es solo telecomunicaciones mucho más pero creo que claramente este gobierno y este ministerio está en esa línea está en esa línea de usar las propias tecnologías para simplificar esa administración pero no es cuestión de que solo lo pones en una web y ya está ni muchísimo eso algo ayuda hay que ir primero a cómo se regula segundo que también a cómo las administraciones interpretamos la regulación y ahí sí asumo como ministerio mi cota aparte que quizá algunos de nuestros procedimientos se pueden agilizar como digo independientemente de la regulación que tenemos y lo haremos lo máximo que podamos por tanto total acuerdo en que nuestra forma de regular daña a muchos sectores daña a muchos sectores y nos hace ser menos competitivos y tenemos que reflexionar bien ayudas formación totalmente de acuerdo tenemos un paquete de ayudas a la formación muy grande en los planes de reconstrucción del orden de cientos de millones no sé incluso llegan los mil millones y estamos de acuerdo y vamos a estar ahí digitalización de España rural por supuesto nuestro componente 15 son cuatro mil millones creo que es una ayuda importante que vamos a inyectar en la medida en que Bruselas nos permita en base a la regulación de competencia pero nuestra voluntad y máximo interés en ir ahí humanizar la tecnología rosa muy importante importantísimo creo que hay muchos más mitos muchos más que problemas reales de salud es decir las pantallas son malas para los ojos y te venden ahora unos softwares y unas gafas especiales y unos colirios pues habría que ver cuánto de eso es fraude y cuánto es de real que el tanto ver la pantalla te daña la vista digo que habría que ver porque yo personalmente no conozco muchos estudios serios al respecto que el tener mucho 5G daña las relaciones humanas pues ahí sí conozco un estudio el ministro Castells cuando estaba en su faceta de sociólogo publicó un estudio detalladísimo sobre una muestra enorme de adolescentes y se concluyó que los adolescentes que utilizaban intensamente las tecnologías de redes sociales se relacionaban mucho más y mucho más adecuadamente con sus otros adolescentes que los que no lo usaban luego en este caso se demostró con un estudio muy profundo que las tecnologías no solo están ayudando no solo están ayudando a generar autistas sino lo contrario por tanto creo que es muy importante que desde las organizaciones médicas por favor nos ayudéis tanto por supuesto a resolver y ahí contáis con nuestro apoyo los poquísimos problemas médicos reales que las nuevas tecnologías generen pero de verdad mucho más a desmontar todos los bulos algunos generados por el desconocimiento muchos y otros generados por un interés económico o sea hay muchos blogueros que ellos tienen que atraer visitas a sus webs y entonces ¿qué hacen? pues cosas que sean muy impactantes pero es que esas cosas muy impactantes son falsas muchas veces y genera una alarma en la asociación muy peligrosa y desde luego hay que totalmente decir que son radicalmente falsas como yo creo que empezar a tener medidas legales creo que contra todo lo que son bulos en internet de todo tipo bulos con intencionalidad política bulos para secreditar a personas incluido móvil de los adolescentes bulos sobre temas de salud desde luego en todos aquellos casos que haya un interés comercial o político o de estados creo que habría que empezar a tomar medidas más contundentes no solo la prevención que sí sino empezar a que tenga consecuencias porque creo que tiene una importancia creciente y tenemos que tomárnoslo en serio cuando se haga la revisión de la GDPR que creo que fue una mejora pero creo que es muy mejorable habrá que empezar a mirar esto sinceramente creo que el problema es mucho más de los mitos y los bulos que de los poquísimos 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 problemas médicos en su máxima expresión que puede haber y por tanto ahí lo que reclamaría es un apoyo sobre todo las autoridades sanitarias en toda la cadena de valor en que nos ayuden a esos dos factores insisto los de desconocimiento que es siempre se teme lo que se desconoce y siempre lo nuevo se desconoce y eso es inocente ahí no hay mal es se puede se puede digamos resolver con educación formación información lo otro requiere otras medidas porque es intencionado e interesado o sea no es que la gente no sepa que lo que está diciendo es mentira lo sabe pero tiene un interés recordaréis que había una entidad en Inglaterra que te vendía la protección frente al 5G y yo costaba creo que 500 libras afortunadamente las autoridades inglesas tomaron cartas en el asunto por lo que hacen es fomentar el miedo por un interés económico vergonzoso es una estafa o sea yo lo que propongo es que se empiecen a tomar medidas penales en ciertos casos porque esto yo creo que no cabe duda que en mi opinión ese caso concreto es una estafa y es un delito penal igual que en su día veo que la audiencia me gusta que se va a entender el tocomocho muchos me entenderéis que ahora probablemente no sepan lo que es la estampita pues es que esto es peor pero es ese tipo de fraude que es una estafa yo termino no me detengo más pero quería un poco no dejar de comentar los distintos aspectos que han surgido muchas gracias Arturo nos hemos puesto deberes los unos a los otros y vamos a empezar ya para cerrar este acto que me gustaría agradecer de nuevo a la Secretaría de Estado el hecho de que nos haya permitido realizar este acto en este estupendo salón al Secretario de Estado a la Decana del Colegio de Ingenieros a todos mis compañeros de la Mesa Redonda en la cual una de las cosas mejores que puedo decir yo de un debate como este es que me he divertido mucho aprendes y sobre todo que te diviertas a los miembros del Foro Histórico aquí presentes a todos nuestros compañeros del colegio a nuestras amigas y amigos que estarán por internet y de esta manera queremos cerrar este acto o nos gustaría cerrar este acto transmitiendo un mensaje de orgullo y de futuro sobre nuestra profesión porque como dice nuestro lema del centenario los ingenieros de telecomunicación somos los que garantizamos la emoción de conectar muchísimas gracias y buen día a todos aplausos aplausos a los miembros